Cuando el río te accede es porque está lloviendo Y si se le nota ruido es porque arrastra piedra Cuando me ven apliquido es porque estoy sufriendo No me mates corazón, no dejes que me muera Cuando me ven apliquido es porque estoy sufriendo No me mates corazón, no dejes que me muera Corazoncito mío, recapacita y duerme No te pongas como el río cuando se pone rebelde No te pongas como el río cuando se pone rebelde Ay, tanto como yo he sufrido mi vida pero tú no te condueles Ay, tanto como yo he sufrido mi vida pero tú no te condueles Cuando el río está queciendo se nota en la espuma Y si se pone rebelde suena que da miedo Cuando al hombre mujeriego no le falta una El cariño a las mujeres nunca se lo niego Ay, las mujeres son alegres, por eso yo las quiero Nunca me han hecho males, porque he sido sincero Nunca me han hecho males, porque he sido sincero Y la que trate de olvidarme a mí, yo lo olvido primero Y la que trate de olvidarme a mí, yo lo olvido primero Ay, 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 ay ¡Hey! 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 Cuando caí sobre la tierra un tormentiago acero Él se pone caudaloso cuando ya regresa Cuando no te sé mi rostro mucho desespero Es porque estoy preocupado porque no regresas Cuando no te sé mi rostro mucho desespero Es porque estoy preocupado porque no regresas Ay, pedacito de mi alma Mi linda muñequita Sabes que pierdo la calma Cuando no te veo cerquita Sabes que pierdo la calma Cuando no te veo cerquita Y mi corazón te reclama Y mi vida cuando no te veo palpita Y mi corazón te reclama Y mi vida cuando no te veo palpita Y mi corazón te reclama